...penal contra el Presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional y las rectoras del Consejo Nacional Electoral que han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución que está establecido en el artículo 143 del Código Penal que establece claramente que serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana